A la de tres chicas, una, dos, tres Mira, mira, mira como se va yendo Hola amigos de Libertilandia Hoy Andrea, Irene y yo os traemos a Barbie Color Reveal ¿Y qué es eso? Chicas Una Barbie Una Barbie, sí, pero a ver, es una Barbie misteriosa ¿Vale? Es una Barbie sorpresa, cuando la abramos no vamos a ver cuál es la que nos ha tocado Hay cinco posibles, ¿vale? Que son estas que están aquí abajo Nos puede tocar una de estas, pero viene oculta, no sé Trae como una capita de pintura, no sé exactamente lo que es Y tenemos que lavarla, remojarla para descubrir que Barbie es la que nos ha tocado ¿Vale? Además trae siete sorpresas Lo que trae son los accesorios, los zapatos, la ropa, el pelo, ¿vale? ¿Vale? ¿Queréis abrirla y descubrir que Barbie nos ha tocado? Sí ¿Y enseñarte a los amigos? Sí ¿Tenéis ganas? Sí Pues no, hoy no Chicas Sí, sí Es bromita Espera, espera Os recuerdo que ya está a la venta nuestro libro El rescate del chupete Si queréis conseguirlo, os dejo el enlace en la cajita de información Venga, a ver chicas, abrí ¡Qué rosa la parte! Claro, trae como una pinturita Es totalmente rosa No tiene ni pelo No rompáis esto mucho, para ver cuál es la que nos ha tocado Bueno, supongo que también vendrá un papelito No puedes saber cuál te ha tocado porque tú has traído el pelo corto No, pero es que aquí se lee un poco de piel oscura y creo que me ha tocado la esta ¿Sí? ¿Y cuál es la que tú querías? Yo quería o esta O esta Vale, Andrea quería o la que tiene la piel más blanquita La del pelo Más cálida, vamos Pelirrojo, ¿no? O así, peloncito O la que tiene el pelo lila Bueno, Irene, mientras hablamos le digo cosas, Irene, vale A ver Los accesorios para el final, ¿vale? Vale ¿Y para la Barbie? Vamos a ver el papelito y las cosas que trae, ¿vale? Esto lo necesitas para remojarle, ¿eh? Sí, sí Vale, aquí trae la marca La marquita de cuánto hay que echarle de agua ¡Esto es el pelo! Bueno, pero dejadlo ahí No miréis mucho, chicas No miréis mucho Yo lo más que sí lo sentí por el tanto Vale, tenemos aquí nuestras dos Barbies Vamos a ver ahora las instrucciones Que necesitamos agua caliente, ¿no? Bueno, agua tibia Más bien, no muy caliente Tibia, vale Lo podemos conseguir, chicos Agua tibia lo tenemos Y después, nada Simplemente meterla aquí Y perderá el color Y ya abrir los accesorios Por el pelo ya sabe cuál me ha tocado Vale, pueden salir mechitas en el pelo Y para eso necesitamos mojar una esponja En agua fría Y nada Y estas son las que nos pueden tocar Vamos, Irene, con el nervio Que tenemos que llenar esto de agua, chiqui Que está muy nerviosita A ver, vamos a ir a llenarlo Venga, que ya hemos llenado Con agua templadita esto, ¿vale? Y ahora, pues nada, chicas Meteo estas Barbies Y chichis, chichis, chichis A ver cuál nos toca ¿Eh? No puedo Uy, mira qué fuerza tiene, por Dios Creo que estás perdiendo la fuerza Ay, ¿cuál será? Te ayudo No Sí, espérate Con la boca no me gusta Ok Venga, a ver A la de tres, chicas Una Dos Y tres Uy, qué gorda se ha puesto Mira, mira, mira cómo se va yendo Mira, mira, mira Movenla, movenla Uy, me estoy manchando Mira, 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 mira No pasa nada Bueno, movenla, movenla Parece que se está transformando Es lluvia de estrellas Ah, mis manos Mira, mira, mira Mira, mamá Ay, te espira, te espira Ah, la mesa A ver, mira, mira, mira Mira que se lo ve la carita A mí no La panda La panda A Irene le ha tocado una con Pekka La del pelo Lila, Irene Ah, no, puede ser también la del pelo negro y blanco A mí me ha tocado la del pelo negro y blanco Porque mira la camiseta Ah, pues sí A ver, Andrea ¡A topar a la que quería! ¡Y a mí esta! ¡Y a ti la del pelo Lila! Mira, mira, enseña, enseña Pero le falta un poco Pues no es hacer Sí, sí, es hacer Ay, me estoy manchando Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya no Se le ha ido todo Espérate, vamos a dejar que Que salga todo el agua Y por aquí también Sí, pero eso ahora cuando la sequemos Voy a ir a coger papel, ¿vale? Sujétala Voy a dejar que respire un poco A ver Voy a dejar que respire un poco Uy, con papel hay poco A ver Sí Túmbala aquí ¡Es que cuida! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué pipí, qué está haciendo pipí! Oye, mira Que te vaya para adentro Y toma Antes de sacarla Escúrrela un poquito Voy a buscar más papel Vale Venga, que te tengo que cambiar español ¿Qué quiere que te diga? Y ponerle la peluca Estira los brazos ¡Qué guay! Bueno, pues ahora cuando la sequéis Que es hora de descubrir Además las mechitas las tienen puestas O sea, que no hace falta ni pasarle Si las vamos a paquitar Si las abro, no sé Anda Mamá tiene líquido por aquí Pero no suelta Bueno, no pasa nada Mientras se van secando un poquito Las vamos a dejar aquí ¿Vale? Ya sabemos cuáles son Lo que no tienen nombre, ¿eh? Son sin nombre Le podemos poner el que queramos ¿Vale? Pero las vamos a tumbar aquí Y vamos a ir descubriendo los accesorios ¡Oh my God! Las dos mías Yo voy a abrir el pelo A ver Yo voy a abrir el pelo Yo voy a abrir el más grande Pues espera, espera El más grande es el pelo Espera un momentito, chicas Venga, chicas Ya estamos listos todos Para que abráis esto Y no podéis Sí, hay tijeras Sí, hay tijeras Un segundo Vengo ahora, ¿eh? No os mováis A ver A ver Espera, espera, espera Ahora Acácelo la cara Ten cuidado A ver si le vais a cortar el pelo Abrirlo con cuidado, ¿eh? A ver si le vais a cortar el pelo a A la muñeca A la... ¿Qué se va a quedar? Ay, mira, qué manada A ver Qué manada Por favor, de cabello Blanco y negro ¿Y qué viene? Pues esto así Ah, esto se encaja, ¿no? Sí Se encaja ¿Cómo va, Irene? Bien Lo transparente Lo que se queda un poquito Lo transparente Y queda un poquito Espérate Que es que te está enfocando a ti Y no se quiere enfocar para Barbie Bueno La verdad es que se ve un poco raro Sí Pero bueno Eso ya lo vamos tuneando Pero es que si le echas el pelito para adelante ¡Qué manada de cabello! Se ve azul en el... No sé, pero yo lo veo azul Aquí en el... Oye, este está rindito, ¿eh? En la cámara Lo veo azul, pero es lida, vamos Además se ve como para arriba el pelo Esto es la ropa, seguro El pelo se ve como para arriba Un momentito Chicas, que... Pues a mí me está gustando Sí Sí que el pelo se ve ahí, eso, pero... Ni tan mal, hombre Es una peluca de Barbie ¿Ya está? Y ahora... ¿Qué abrimos? Esto Venga Es pequeñito Hola, chicas ¿Veis que se nota mucho que es peluca o no? A ver, Barbie, se nota Esto es ropa y esto es ropa Barbie, que se te ve desenfocar Este es el más pequeño Aquí cada loco fue en su tema Mi gargantita ¿Ah, ya la has abierto? Sí Ay, perdona ¿Qué? ¿La falda? Sí, ya la he abierto también A ver ¡Ah, una paliquita de cura! De nada, claro La faldita esta de los corazones Nos he tocado esta La primera de aquí Y la del medio A ver Qué monada, por favor Qué monen Como decía Julia de pequeña Oye, pues a mí me gusta, ¿eh? Me está gustando esto Me parece divertido ¿No os gusta? Sí A mí me parece divertido Esto de abrirlo Descubrir cuál te ha tocado Los accesorios Se ha dado un baño calentito A ver aquí, Irene Qué chula A ver, ¿tú la veamos bien? Pero quita la mano, Irene Que no la vemos A ver, vamos a ir quitando Lo que estáis abriendo ya Para que no se estorbe Esto que es, ¿qué? Está brindito Ah, la esponja, ¿no? ¡Oh! ¡Es de corazón! Es la esponja esta para el pelo Oh, huele de la esponja Sí, a ver No, es la goma A ver, está A plástico Sí, la La esponja es para eso Para ponerle las mechitas O quitárselas Por si no le queréis poner la peluca Y la queréis tener así Con la melenita corta Por si queréis que tenga mechitas O no Mira, yo la bolsita Pues yo te voy a decir una cosa Yo creo que a mí la que más me gusta Mira, nos falta uno Sí, sí, sí Yo lo sé que te falta uno Pero mientras tú lo abres No No sé, tal vez la pelirroja esta me gusta Es que están todas chulas, en verdad A ver, ¿cuántas cosas me van a hacer? A mí me van a tocar uno rosa 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 ¿Cómo que uno rosa? No, uno rosa ¿Cómo que uno rosa? Plateado A ver Pero ¡Qué bonitos! ¿Esos son los tuyos? No No son los míos Ah, sí, sí No son los míos Sí, los de Irene son plateados Ah, vale Que yo me estaba fijando en los rosas Un chulo, ¿no? Muy Un chulo A ver, mira Uy, enfoca aquí Enfócate, enfócate aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira qué chulo Pónselo Qué chulo Pero en verdad eran lilas Ah, ¿son lilas? Son lilas Ah, pues se veían plateados ahí en la... A ver Mirad Déjame uno Ah, este no son tacones Los de Andrea Ah, estos son plataformas de esa Ozan ¿Cómo se llama? A ver Ahí Chinpuncatapun ¿Ya no? ¿Ya está todo? Sí Pues vamos a verlas bien ahora El look final Le ayudas a Irene Irene, ¿puedes o te ayudamos? Puedes ¿Puedes? Estoy muy fuerte Estás muy fuerte Porque estás comiendo muy bien últimamente ¿Verdad? ¿Le has quitado ya las túneas o ya? ¿Te las has quitado? A ver A ver Oye, ¿se tiene el pelo a conjunto con los zapatos? No, no se le quitan ¡Uh! ¡Meñe, que me caigo! Pero me tiene que ser con agua fría Con agua con hielo Pone aquí Ahí pone agua con hielo A ver los zapatos ¿Dónde están? Está duro el zapato, ¿eh? Ahora, ya está ¡Que me encanta! ¡Qué fría bonita! ¡Qué guapa! Mira, mamá A ver, sin peluca Está más guapa sin peluca, ¿eh? Ay, que le había arrancado la cabeza Está más guapa sin peluca Muy bien Pues a mí la de Irene me gusta más con peluca, creo yo La tuya sí me gusta más sin peluca Porque esto Que tiene la cabeza Mira Bueno, 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 bueno ¡Qué maravilla, eh! Y la mía tiene el pelvizo Bueno, ¿qué os parece entonces? ¡Bien! Muy chulo, sí Bueno, chicos Esperamos que os hayan gustado estas Barbies A los otros nos han encantado Os mandamos un besazo enorme Y nos vemos En el próximo video ¡Adiós!